Son 106.5 Bueno señores, falleció el sacerdote Ton Lluveres, que fue director de Radio Santa María Wow Un intelectual, historiador, una persona de mucho peso Dentro de la iglesia católica Sobre todo dentro de esta parte que ha estado siempre Vinculado a toda la actividad social y organizativa Entonces Ton Lluveres, el sacerdote Ton Lluveres Murió afectado de COVID Lamentablemente Como murió el juez de atención permanente de San Cristóbal Y una persona muy joven Afectado de COVID, sí, sí, sí Jovencito Así es Así es Eury Cabral Gracias al Dios Todopoderoso Jesús, mi Señor, mi Salvador y mi Guía Y como siempre inicio con la palabra de Dios Proverbios 22.6 Dirige a tus hijos por el camino correcto Y cuando sean mayores nunca lo abandonarán Siempre debemos a nuestros hijos darle amor, cuidado, protección Pero ponerle límites también Y enseñarle con nuestro ejemplo A eso nos llama la Biblia Si lo enseñamos a caminar por el sendero correcto Desde pequeños nunca se van a olvidar de eso Y siempre podrán ellos multiplicar hacia sus hijos también esta situación Miren Cuando vino la crisis del COVID Recuerdo En el mes de abril y mayo del año pasado Cuando estábamos en el momento más difícil El gobierno del presidente Danilo Medina Y el Banco Central Combinados todos Tomaron una serie de medidas económicas Para enfrentar esta situación Una de ellas La recuerdo como ahora Fue Posponer el pago De el Anticipo A las pequeñas, medianas y microempresas Medida correctísima Yo siempre digo que En tres ocasiones fui Donde el presidente Danilo Medina De manera personal A decirle que eliminara el anticipo Que eso era un abuso Que eso era una barbaridad Que además es inconstitucional Miles de cosas Y él siempre decía Que el problema Que hablara con los Con la gente de los tributarios Del área tributaria Que era muy difícil Y luego Tuve una conversación Con dos o tres de ellos Y me decían que era una especie De caja chica del gobierno Y que era difícil eliminarlo Pero Insistí Cada vez que podía Le decía al presidente Que tomara esa medida No se pudo en tiempos normales Vino la situación crítica Y en esa Saludé cuando El presidente Medina En ese momento Pospuso hasta diciembre Recuerdo que fue hasta diciembre Que pospuso El que las pymes Pagan las pymes Estoy defendiendo a las pymes Porque los grandes Evidentemente Tienen una realidad Diferente a las pymes Las pequeñas, medianas y microempresas En medio de la crisis Evidentemente El pago de un anticipo Es Llevar a la quiebra A las empresas Llevar a la quiebra Muchos dirán Bueno, pero el problema Es que la mayoría No ganaron nada El año pasado Sí, pero si usted lo pone Si usted Se lo mantiene Y eso se queda También para el año que viene Usted está Cercenando la posibilidad De ello crecer De verdad Entonces El presidente Luis Abinader Cuando Recuerdo Y ahí Veo esta declaración Que da Cuando fue El día 3 de junio Fue el día 2 de junio A la asociación de industria Y esa declaración Sale el 3 de junio Llovita, ponmela por favor Donde Luis Abinader Plantea eliminar el anticipo A una proporción De la producción exportada Él planteaba En sentido general La misma visión Que casi todos tenemos Del anticipo Y decía No había ganado Las elecciones todavía Eso el 3 de junio Del 2021 Él ganó las elecciones El 6 En julio Un mes antes Luis tenía la visión De eliminar el anticipo Todos pensábamos Que este primer paso Que había dado Danilo Medina Iba a ser consecuente Luis con eso Y así fue Planteó entonces Que no solo hasta diciembre Sino hasta ahora Hasta junio El anticipo No se va a pagar Hasta ahora Hasta junio Hoy sale la información De la Dirección General De Impuesto Interno Que solamente Se va a permitir Mayo y junio Que no se pague Es decir A partir de julio Y supongo que lo van a dejar El anticipo Porque si usted dice Hasta mayo y junio Nada más que no se va a pagar Eso quiere decir Que se va a mantener Y que va a seguir Y yo creo que eso sería Un grave error del gobierno Un grave error De Luis Abinader Y una forma De no cumplir Con sus promesas Miren Si fue necesario No dejarlo En la crisis En el momento De la crisis de salud En medio De esta crisis económica Es más que necesario Este es el momento De eliminarlo Este es el momento De eliminar El anticipo Es una de las mejores Ayudas Que podría darle El presidente Luis Abinader A el sector Productivo De la República Dominicana Pequeño, mediano Y micro Las pequeñas, medianas Y micro Empresas Es la mejor ayuda En los planes Han presentado varios planes Junto con el Ministerio De Industria y Comercio Nunca se mencionaba El anticipo Porque hasta ahora Hasta junio Estaba Que no se pagara Pero a partir de ahora Hay que pagarlo Yo reitero Lo mismo que le decía Al presidente Danilo Medina Les reitero Al presidente Luis Abinader Elimine el anticipo Usted ha demostrado Que tiene sentido En la historia En muchas cosas Vuelvo a demostrarlo En esto Sentido de la oportunidad Y sentido Y visión En torno a las cosas Presidente Luis Abinader No es mayo y junio Nada más que se pague Elimine el anticipo Dele un respiro A las pequeñas, medianas Y microempresas Algunas Lógicamente No podrán Articular una serie De elementos importantes Para el año pasado Y ahí Tienen una especie De respiro Pero se está revitalizando En este año Si usted vuelve Y le mete ese golpe Va a provocar Una quiebra generalizada De pequeñas, medianas Y microempresas Más en esta situación Eury Una pregunta Lo del anticipo No fue una disposición Provisional En el primer momento Todo lo provisional Se hace definitivo Increíble Todo lo provisional Bueno Ahí tiene un elemento Legal para quitarlo O sea fue provisional El impuesto De los cheques El 0.15 Fue provisional ¿Cuál? El 0.15 A las transacciones Fue provisional Y se ha mantenido Para siempre Después usted pone algo Es muy difícil quitarlo Pero señores Si de verdad Si de verdad se quiere ayudar A las medianas Pequeñas y microempresas No le pongan Ese baldón Nuevamente Las grandes Yo digo las grandes Las grandes Más del 95% Son pequeñas Medianas y microempresas El 5% Son empresas Muy grandes Que a esas No le afecta nada Dejárselo A esas se le pueden dejar Sin ningún problema Claro Vendrán los Los del área tributaria A decirme lo mismo Que me dijeron Lo del área tributaria Del gobierno Del presidente Danilo Medina El gobierno No puede prescindir De eso Porque si prescinde De eso No tiene posibilidades De usar una serie De recursos importantes Que le llegan De manera adelantada Y bueno Pero el problema Es que ahora Si estamos Dicen situación normal No hay problema Pero no estamos En una situación normal Si a las pequeñas Medianas y microempresas Usted le saca De lo poco que ganan También le saca Una parte La estamos dando A que cierren Y quiebre La meta De los 600 mil Empleo No la va a lograr Por año La meta De dinamizar La economía Rápidamente No la va a lograr ¿Por qué? Porque la mayor El mayor impulso A la dinamización De la economía No son de las grandes empresas Es del 95% De las pequeñas Medianas y microempresas Las que lo va a provocar Las que van a generar Más empleo Las que van a generar Más riqueza Las que van a generar Más cosas Para que la gente Pueda rápidamente Tener ingresos Y poder enfrentar Este proceso inflacionario Que se está tragando El gobierno Porque este proceso Inflacionario Se está tragando El gobierno Si usted también Lleva una quiebra Generalizada De empresas Imagínese Aumenta el desempleo Aumenta la marginalidad Aumenta la pobreza Y por vía Y por vía de consecuencia Los conflictos sociales Que pueden haber En este país Con este proceso inflacionario Y todas esas cosas juntas Nadie puede Imaginarse Lo que acontezca Entonces presidente Denle un respiro Denle un respiro A todas las pequeñas Medianas y microempresas Denle un respiro Muestre un poco Muestre un poco de esperanza Elimine el anticipo Hable con su director De impuesto interno Hable con su director De aduana Con su director De todas las que tienen Que ver con ingresos Hagan un esfuerzo supremo Como lo han estado haciendo Para buscar por otro lado Pero déjenos respirar Un poquito Las pequeñas Medianas y microempresas Elimine el anticipo No es nada más Mayo y junio Usted lo hizo bien Desde diciembre Hasta junio Perfecto Ahora Elimínelo definitivamente Usted es economista Usted sabe Usted sabe Cuál es la realidad De las pequeñas Medianas y microempresas Cuando hicieron el seminario Usted se dio cuenta Que una de las peticiones Que hacían casi todas Todas Las áreas Que tienen que ver Con pequeñas Medianas y microempresas Era eso Que lo eliminaran Que por demás Es ilegal Porque es ilegal Pero nadie le ha puesto Un recurso de inconstitucionalidad Es inconstitucional Es ilegal Pero bueno Además como dice el hecho Es provisional Y se ha quedado definitivo Entonces Exhorto al presidente Luis Abinader Que se crezca Ante la historia nuevamente Y que en este aspecto Haga Lo que se debió hacer Hace tiempo Y lo que nunca debió imponerse Que es este anticipo Que es un crimen Un golpe demasiado fuerte Que puede llevar A pequeñas Medianas y microempresas A la quiebra Generalizada Y a provocar Una situación Más difícil Desde el punto De vista económico Que por cierto El Banco Central Y yo reitero Que está en una situación Difícil El Banco Central Señor Está en una situación Difícil Porque ha demostrado Históricamente Que maneja Con mucho acierto Los últimos 20 años La economía dominicana La economía dominicana Ha estado creciendo De manera sostenida La economía creció A pesar de las crisis Internacionales Y nacionales Se mantuvo creciendo Un promedio De 5% De manera sostenida En esos 20 años Pero que pasa Viene esta crisis Evidentemente Nadie esperaba Esta crisis Del COVID Iba a provocar Una crisis económica Tan severa Tan fuerte No solo en la República Dominicana Sino en todo el mundo Todo el mundo Tiene una situación Difícil En sentido general Porque paró La economía mundial En el caso De la dominicana Digo que El Banco Central Está en una situación Complicada Porque La función Principal Del Banco Central Es controlar La inflación Esa es la función Número uno De todos Los bancos centrales De todos No nada más Del dominicano Función número uno Controlar la inflación Y lógicamente Establecer Políticas monetarias Que contribuyan A consolidar El crecimiento Y la estabilidad De la macroeconomía Pero que pasa El Banco Central Ha tomado medidas Muy buenas Y muy correctas Y muy cónsonas Con la situación Pero hay situaciones Que ellos no manejan Que le afectan De manera directa Como este proceso Inflacionario Hay una situación Mundial Los commodities Las materias primas Han subido De precios En República Dominicana Hay una situación Especial Con una serie De productos No solamente Por eso Porque esa es una causa Pero hay otra interna También Que no la controla El Banco Central El Banco Central Maneja La política Monetaria Solamente Pero es responsable De que el proceso Inflacionario Sea de alguna manera Controlado Por lo cual Supongo Que las autoridades Del Banco Central Deben estar hablando Con el presidente Luis Abinader Para tomar Alguna de esas medidas Que ellos no pueden Tomar Y miren Yo no sé si ustedes Se han dado cuenta De algo No se ha visto Por lo menos Yo no lo he visto No sé si alguien Lo ha visto Pero hasta ahora No ha habido Una reunión Del equipo Completo Económico Del gobierno Yo no he visto Nunca reunido El equipo Del área Tributaria Y del área Económica general Con el gobernador Del Banco Central Y el presidente No lo he visto Nunca No sé si lo han hecho Sin hacerlo público Pero en ningún momento Han estado todos Porque hay visiones Diferentes Hay visiones Diferentes Y por eso digo El Banco Central Está en una situación Complicada Y difícil Porque ese proceso Inflacionario Del que ellos No son responsables Es a ellos Que se les pega Porque ellos son Los que están Para controlar La inflación Nominalmente hablando Entonces ese proceso Inflacionario Que ellos lo explican Y lo explican muy bien Y están diciendo Bueno solamente Hubo un 10% Hubo un 10% Medido como ustedes Lo miden Pero realmente El proceso Inflacionario Va lejos Y seguirá lejos Si no se sabe hacer Por ejemplo Si el gobierno No es capaz De Administrar de manera Sabia Correcta Precisa Y con recursos Al sector agropecuario Y se pone a importar Productos Aquí Lo que va a provocarse En los productos agropecuarios Es una inflación Mucho más acelerada Y peor Así como Anticipo Es el ministro de economía Planificación y desarrollo Era el que decía Que el banco central Era un desorden En el gobierno De Danilo Medina Usted no lo va a ver junto Nunca No sé si Luis Lo logrará juntar Pero tienen visiones Totalmente diferentes Por eso el reto Y por eso la situación Difícil del banco central Tratando de estabilizar La economía Y una inflación Que se le está yendo Muy lejos Y que la responsabilidad Aunque no sea de ellos Se le pega a ellos Porque para eso Que está el banco central Para controlar Los procesos inflacionarios Cambio y fuera